Hola a todos, amigos de afición, que mutación más espectacular, llevo trabajando en esta mutación y la verdad es que no me arrepiento, es mi mutación favorita, tengo varios ejemplares de ellos y es lo que más me llena cuando los veo, así Bueno, a lo que nos convoca, miren, ya tengo ya preparada la mesa de cirugía No, miren, aquí tengo los típicos papelitos que todos saben que nos convocan para poder explicar de manera sencilla la mutación Esta es una corrección porque el video anterior que hice tuve un percance, confundí la mutación y no con la mutación pastel y eso no es así, es totalmente diferente, yo estaba confundido, lo admito así que ahora voy a hacer el video como corresponde para que las personas no sufran confusiones Vamos a empezar con un macho ancestral con una hembra hino La descendencia genética que nos va a dar esto serían machos, ancestrales portadores de hino y hembras ancestrales Es súper sencilla esta mutación porque esta mutación es ligada al sexo Entonces, por ende, como es ligada al sexo, la hembra solamente puede expresar la mutación y el macho puede portar la mutación Pero la hembra solamente puede expresarla, o sea, nunca va a haber una hembra portadora de hino Si nosotros utilizamos una hembra portadora, perdón, un macho portador de hino con una hembra hino La descendencia sería casi similar Macho, ancestral portador de hino, macho hino, hembra ancestral, hembra hino Esa es lo que pasaría si nosotros hacemos este cruce genético De un macho ancestral portador de hino con una hembra hino Ahora, si nosotros quisiéramos hacer otro cruce genético y colocáramos Un macho portador de hino con una hembra ancestral La descendencia sería Machos ancestrales Hembras ancestrales Hembras hino Y acá ocurre algo Que es posible Que aparezcan ancestrales portadores de hino En machos Pero yo hasta el día de hoy No sabría cómo identificar que un macho porte hino Hay rumores, por ejemplo No sé si será realmente así o no Por eso no lo aseguro Pero es que el pichón Nazca con los ojos rojos Y a medida que crece Después se le desaparezca el color rojo Eso podría indicar de que el macho porta hino Pero no sé si será realmente así En mi caso, por lo menos, no me he dado cuenta O no me ha pasado Ahora les voy a enseñar un pichón hino Que nació hace muy poquito Hace muy muy poquito Que lo estaba esperando, de hecho Para poder hacer este video Y explicarle Acá Hola Permiso Este es un pichón hino Les voy a enseñar sus tetos Miren Miren el color de los tetos Este es un pichón hino O lutino Lo vamos a dejar Donde estaba Esperando que Que no se enojen No se enojen Bueno, ellos no Porque son unos regalones Se crían súper bien Y Les voy a enseñar acá Si no me equivoco Es esta Ay, sí Aquí están Miren Acá tengo tres lutinos Bueno, ya No nos vamos a molestar más Pero Es para que Puedan ver El cruce genético Acá yo este cruce genético Lo realicé Con un macho Ancestral portador de hino Con una hembra de hino Y si ustedes se fijaron Había una ancestral Y tres hinos Entonces Esa ancestral Es posible que sea Hembra Ancestral Posiblemente Es lo más seguro Porque Cuando nació La verdad es que No me fijé Si tenía los ojos rojos Entonces Dudo que sea Un macho portador de hino Bueno Eso es básicamente Quería corregir mi error Mi error Mi error Fue decir En el video anterior Que Dependiendo del cruce Que uno realice Podríamos tener Descendencia pastel Y no es así ¿Por qué? Porque la mutación pastel Es una mutación Totalmente Diferente A la hino No son iguales Si bien Nosotros podemos A los pasteles Este es una hembra pastel Que son muy similares A la hino En sus colores Etcétera Porque ambos son amarillos Ambos diluyen Pero Si se dan cuenta No son lo mismo La que marca una diferencia Es que este Tiene el ojo rojo Eso es característico De la mutación Y no Y en el caso Del pastel No Ya Son dos mutaciones Que se trabajan Digamos Ambas son ligadas Al sexo Pero son mutaciones Totalmente diferentes Les quería comentar Explicarles Que no No se trabajan Perdón No confundamos Las mutaciones Que fue el error Que yo cometí Y gracias Anastasio Si estáis viendo este video Muchas gracias Porque no solo me ayudaste a mí Ayudaste a mucha gente Que pueda ver este video Y Anastasio Es un socio del club Del Bull de España Y gracias a él Logré solucionar mis dudas Y por eso Quise realizar este video Para rectificar El error que había cometido Así que cualquier duda Consulta Sugerencia Ustedes lo saben En los comentarios Y con gusto Les ayudaré Hasta luego